Ay mujer, echa el pento como ves, esa historia es al revés, tú lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una de a las chifras, atas en el instante, tomas una foto y tú sabes que estás en rica Y siempre con tus amigas viviendo las películas, ah, con lo culmillo como Dracula, tiene actitud como asesina Siempre está activa, a la fumadera, pa' la joderer encima, bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la bailativa, me encanta ese acento de Colombia, y ese penejo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana, y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa antica de día, de ahorita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te deja ya te agarra, te hipnotiza, te domina, te le voy, te lo vaciota en el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble La cadena, se lo están subando. Alex, dátelo. Alex, dátelo. Para todas las diaditas y brazas de santitas. Que tiembre, que tiembre, que tiembre. Que tiembre, que tiembre. Excelente. Very good. Se me la mandamos.